Acordémonos que Fonatur estudia regiones donde puede potencializarse el turismo y la economía. Acordémonos que todo esto llega cuando el objetivo es que se genere empleo e inversión hacia el sector turismo. Está bien reconocido que el sur de Nuevo León, la región citrícula donde hoy estamos, tiene un potencial ilimitado y un potencial que necesitamos que la Federación lo vea. La inversión de hoteles, de restaurantes, de gente de la industria turística a nivel nacional que puede ver con buenos ojos como gran área de oportunidad hoy desde el Pueblo Mágico de Santiago al Pueblo Mágico de Linares. Este recorrido viene a fortalecer mucho la región del sur y esto promoverá más las inversiones y el empleo. Se está proponiendo una serie de proyectos muy interesantes para todos estos tres o cuatro municipios. Para Montemorelos están muy interesantes las propuestas. Se va a complementar con las ideas de este grupo, de muy importante grupo de referencia de empresarios que nos acompañan el día de hoy. Que se enriquezcan este diagnóstico y se generen proyectos que aparte que sean sustentables, tengan un grado de éxito y que podamos también de alguna forma exportar casos exitosos, tropicalizarnos a nuestra región y llevar un porcentaje de éxito ya al momento de la aplicación del recurso público.